En el bello corazón, si al pronunciar un hombre, sufre mucho por dolor. En el bello corazón, si al pronunciar un hombre, sufre mucho por dolor. En el bello corazón, si al pronunciar un hombre, sufre mucho por dolor. En el bello corazón, si al pronunciar un hombre, sufre mucho por dolor.